Aunque puedas pensar que están muy lejos de amanecer un corazón Niños de todo el mundo parecen y mueren en adicción Diabla, chanimal, niña y camboya, Honduras y Viena Solo, solo un hombre sin dar que una mano a mi hija desayude a caminar Todos los gritos baten en hambre y frío, en el extra mano te lo agradecerá Tú por destruirán y global, que yo ya con el mío haremos la montaña de la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!